Bienvenidos al museo. Cada exhibición debe tener 10 objetos, pero algunos objetos faltan. Presiona el número de abajo para indicarle a Jorge cuántos objetos faltan para completar la exhibición de 10. Aquí tenemos 7 objetos. ¿Cuántos más necesitamos para completar los 10 objetos? 3. ¡Así es! ¡Allí hay 10! ¡Buen trabajo! Presiona el botón verde para continuar jugando. Aquí tenemos 9 objetos. ¿Cuántos más necesitamos para completar los 10 objetos? 1. ¡Muy bien! ¡La exhibición luce grandiosa con sus 10 objetos! ¡Estupendo! Aquí tenemos 8 objetos. ¿Cuántos más necesitamos para completar los 10 objetos? 2. ¡Gracias! ¡Esta exhibición de 10 objetos luce perfecta! ¡Buenísimo! Aquí tenemos 9 objetos. ¿Cuántos más necesitamos para completar los 10 objetos? 1. ¡Uno! ¡Así es! ¡Ahora la exhibición tiene 10 objetos! ¡Bien hecho! ¡Qué exhibición tan maravillosa! Aquí tenemos 6 objetos. ¿Cuántos más necesitamos para completar los 10 objetos? 5. ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Es! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Fantástico!